El frente enfrenta frentazo. El bloque opositor integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano parece desmoronarse. El destino lo ha alcanzado. En los hechos no ha logrado ser una verdadera opción para Ciudadanos, sino sólo un acuerdo de vanidades entre las cúpulas de los tres partidos. En el PRD o sus cenizas con vocación de ave fénix, Alejandro Abarrales vive sus últimos días en la dirigencia. Las tribus caníbales que apoyan a Miguel Mancera no están dispuestas a aceptar al panista Ricardo Anaya como candidato presidencial. El PAN tampoco está en calma. Precisamente Ricardo Anaya enfrenta una rebelión y se multiplican las notas periodísticas y las denuncias en su contra, mientras Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano y maestro consumado en el arte de la intriga, espera llevar agua a su molino naranja naranja en medio de un zainete de máscaras, disfraces y antifaces. ¿Será que el frente pintaba para gallo y antes de nacer ya trae cara de pollo desplumado? A estas alturas el bloque opositor se tambalea. Le sobran disputas que se diluyen en la codicia de sus integrantes.